Les decía que está aquí, esta pintura de Zorrilla de San Martín y Artigas. Estoy queriendo salir de acá pero no hay rampa, así que nada, voy a dar otra vueltita. Ahí está la estatua que les comentaba, el monumento en bronce de Zorrilla de San Martín. Era el abuelo de China Zorrilla. Bien, salimos entonces ahora de esta plaza, que se llama una plaza Artigas, calculo. Y seguimos entonces ahora sí, por la avenida Libertador, por la ciclovía de la avenida Libertador. Rumbo, esto es MTB Buenos Aires y salimos entonces rumbo, hacia el lado Palermo. Ay, miren, 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 ay, 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 ay. Qué distraída, eh. Bueno, no pasó nada, por suerte. Lo único que me falta, ay, Dios mío. Bueno, que me la ponga en esta ciclovía. Después de haber cruzado toda la ciudad de Buenos Aires, que me terminen atropellando acá. Es que se atropellan. Esto es el problema de estas ciclovías. Es muy, hay gente que va muy en la luna. Yo la detesto, o sea, perdón, pero... Hay gente que va muy bien en la luna. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Porque ya no está habiendo tanta luz. Ya la filmamos esta ciclovía. Así que busquen el video. Yo voy a seguir un poquito más hasta que este video termine. Pero va a ser el último. Así que nada. Les agradezco ver los videos, comentarlos. Toda la gente que siempre me comenta. A los amigos, ya, amigos, que me dejan sus me gusta, que se suscriben. Así que nada. Les agradezco y... Vamos a seguir dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, como siempre. Seguimos entonces por la avenida ciclovía de Libertador. Y, nada, los dejo entonces con el paisaje. Miren la gente con los cochecitos por la ciclovía. Miren, miren. Uy, 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 uy. Están tremendas estas ciclovías. Yo no hablo al pedo. Están tremendas. Y acá. Está bien, eh. Bueno. Pasan, pasan estas cosas, ¿vieron? Me conmovió porque tenía un perrito. A mí los perros me conmovió. Pero bueno, vio mi cara. Me vio la cara. Vamos a seguir. Ponimos pues y, sal a la entrada. TMSI. TMSI. Lclamada. Lclamada. La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete!